Cuando vos vas a tener un perro en tu casa, vos tenés que tener muy claro si lo que querés es eso. Un perro de alto valor genético para reproducirlo y perpetuar ese valor genético, propender la conservación de esa raza, o si simplemente querés una mascota. Yo tengo en mi caso, tengo perros mascota y tengo perros de alto valor genético. Los perros que son mascota, decidí esterilizarlos. La ovarioesterectomía, que es la extracción del sistema reproductivo de las hembras, o la orquiectomía, que es el del sistema reproductivo de los machos, vulgarmente llamado castración para ambos géneros, es la decisión más acertada cuando yo simplemente quiero tener un perro para disfrutar. Pero si yo quiero un perro para reproducirlo, porque tiene un pedigrí de padres campeones, es un perro que está saliendo a las pistas y está demostrando que cumple con todo el estándar de la raza, que es un perro que desde la salud está perfecto, entonces ese perro yo lo dejo sin esterilizar. Normalmente los perros de exposición son perros de casa también, ¿entiendes? O sea, ellos hacen las funciones como un perro de pet, un perro que está en su casa, lo que pasa es que los cuidamos un poquito más, vamos a decirlo así. Tú ves a Conan, vive con Juan, vive en su apartamento, vive con Bianca, y hacen la labor de un perro pet, ¿me entiendes? Pero los arreglamos un poquito más, estamos cuidándole más el pelo, los llevamos a show y ahí donde ellos demuestran lo que saben hacer en la parte de entrenamientos de exposición. Ahora estamos hablando para ver si empezamos también a entrenarlos ahora en obediencia, porque son grandes perros de obediencia y pueden ser perros duales, se llama eso, campeonatos de perros de obediencia y podemos también hacerles sus campeonatos de belleza. Y estos perros pueden hacer eso tranquilamente sin ningún problema. La raza tiene un origen un poco incierto, básicamente las asociaciones caninas coinciden que el origen es estadounidense, que hubo unos pastores vascos alrededor del año 1800 que fueron hasta Estados Unidos, ¿cierto? El origen de esos pastores vascos era Australia, entonces se presume que de ahí parte el nombre de la raza, ¿cierto? La raza no fue muy popular, se fue desarrollando a lo largo de todos los años, pero no fue muy popular hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que con las competencias secuestres y con los trabajos de ranchería o las muestras de ranchería, fueron mostrando las aptitudes del perro, su versatilidad, su agilidad, su inteligencia, para el trabajo con el ganado, con las ovejas, con los mismos equinos. Y solo hasta la década del 90 fue reconocida oficialmente por las asociaciones de la sinofilia internacional. Esta es una raza que, pues, por mi profesión había tenido la oportunidad de ver tal vez por televisión, en los shows de agilidad y en competencias, pues, que pasaban como en la televisión por cable. Pero nunca lo había visto aquí en Colombia, nunca había tenido la oportunidad de verlo en Colombia. Conocí a una colega, Natalia Arroyave, veterinaria también, que tenía a los padres, en su momento tenía una camada, me habló de ellos, me los mostró. Y recuerdo con gracia que en un centro comercial de Medellín nos encontramos, ella llevó el macho y básicamente el amor fue a primera vista, porque pasó una pareja con su bebé en el coche y mientras conversábamos, el perro se le arrimó al bebé al coche y se dejó acariciar muy fácil, y el perro muy tranquilo, sin brusquedad, sin ser necio, pues, como con el bebé y eso. Entonces, eso me pareció muy particular, o sea, una raza tan tranquila con los niños, tan sociable, en un sitio con tanta gente, con olores, con cosas, yo dije, esta raza es la que yo quiero para mí. Y bueno, a partir de ahí nació como el amor, mi primer perro fue Conan, luego vino una hermana de Conan, Bianca, y ahora tenemos a Aria, una cachorra que trajimos en conjunto con Natalia, desde un criadero en Estados Unidos, con la idea de mantener una muy buena genética en el país, de mejorar los perros que ya hay. Básicamente, Colombia, en el club canino colombiano, no hay registrados más de 100 ejemplares de la raza aproximadamente. Entonces, eso habla, pues, de que es una raza relativamente rara o escasa en el país. Estamos manejando esta raza, que es una raza de las mejores razas que yo conozco, ¿verdad?, para niños, para trabajo, para obediencia, para agilidad, ¿verdad? Son perros excelentes, son perros realmente muy cariñosos, son perros que yo los recomiendo muchísimo para los niños, ¿verdad? Y tenemos ya acá en la Gran Casta un criadero grande donde podemos conseguir bastantes cachorritos para la gente. El estándar de la raza dice que el pastor australiano debe ser un perro equilibrado en su temperamento, debe ser desconfiado con el extraño más no tímido y tampoco tener muestras de agresividad, ¿cierto? Es decir, como cualquier perro, si vos llegas a la casa y no te conoces, probable que te ladre, pero inmediatamente nota que no hay nada malo en esa persona o en esa visita, él va a entrar en confianza, va a ser un perro alegre, es un perro de familia, es un perro que le gusta estar todo el tiempo acompañado, no es un perro para estar solo, ni en un apartamento, ni en una finca, ni en una perrera, no. Es un perro que siempre necesita el contacto, porque es un perro demandante, más que de atención, de órdenes o de trabajo, para que su mente esté todo el tiempo ejercitada, sin ser un perro exageradamente enérgico. Esta es una raza que fácilmente puede pasar del ejercicio en trote o en una pista o en agilidad, a estar muy tranquilo, sentado debajo de una mesa, esperando que la familia haga una visita. Yo pienso que es una raza, como decimos nosotros los veterinarios muchas veces, es una raza muy apropiada para una familia de ciudad, porque su tamaño es un tamaño compacto, no es un perro muy corpulento, este es un macho adulto, esta es la talla máxima que alcanzan. Son perros que con los niños son muy buenos, con las personas en embarazo, con las personas de la tercera edad. Entonces, básicamente una buena socialización de un perro de esta raza, lo hace el perro ideal para cualquier familia. La primera cosa es socializarlo. Quiero que sepan bien que la socialización de todos los perros, el punto donde es muy importante es cuando cumplen de los dos meses a los tres meses. Ustedes dirán, un mes solamente, un mes solamente hace que un perro sea bueno o sea malo. ¿Me entiendes? Normalmente la gente no entiende, pero la socialización de los perros, de todos los perros, está más basada en ese tiempo. Y hay que mantenerle mucho cuidado, porque ahí es donde tiene que haber muchas salidas, que tengan niños, que puedan jugar con ellos, que tengan gente adulta, que los puedan sacar y puedan de verdad tener una socialización muy buena. En ese tiempo, nosotros quiero que sepan que tenemos nuestros shows. Nuestros shows empiezan con los cachorros de tres meses a seis meses, el cachorro A, después venimos con el cachorro B, que es de seis a nueve meses, y después seguimos ya con perros jóvenes y después adultos. El entrenamiento se empieza a muy temprana edad, alrededor de los dos meses, tres meses, empezamos a enseñarlos a caminar, empezamos a sociabilizarlos, como te dije, que los perros de verdad se acostumbren a ver gente y a estar con gente, y que sepan que los jueces pueden tocarle, revisarle las bocas, revisarle los testículos, y eso va a ser muy importante en su etapa de perros de show. Normalmente, ellos pueden, son perros que se adaptan muy fácilmente a una casa, a un apartamento. Estos perros sí pueden hacerlo, ellos son muy enérgicos, pero si tú los sacas a pasear por lo menos dos veces al día, el perro se va a estar tranquilamente en un apartamento o en una casa. ¿Me entiendes? Normalmente sería mucho mejor un lugar como este, ¿me entiendes? Donde pueden correr, donde nosotros los llevamos por lo menos al parque, donde pueden correr, donde tienen un río, donde ellos se meten al río y pueden hacer ejercicio, pueden nadar y entonces pueden jugar mucho, pero ellos pueden estar en cualquier casa, te lo juro que no es un perro loco ni tan, como con tanto afán de tener que estar corriendo tanto. Si es bueno sacarlo, si es, nunca te puedo decir que el perro, ningún perro, pues puede estar en una casa, y fíjate para qué veas, yo te puedo decir una casa con un patio grande, es como una cárcel grande. O sea, siempre que tengamos un perro, tenemos que sacarlo a la calle, sociabilizarlo, caminar con ello, y ustedes van a tener un perro más tranquilo. ¿Me entiendes? Y no importa el tamaño de la casa, ni el tamaño del patio, lo que importa es que tú puedas salir con él y pueda de verdad gozar la vida como la gozamos nosotros. ¿Me entiendes? Que nosotros tenemos que salir, tenemos que ir a la calle, tenemos que ir a un centro comercial, ellos también tienen que ir afuera y tratar de entablar. Quiero que también sepan una cosa muy importante, que los perros tienen que tener sociabilidad con otros perros, ellos deben saber que son perros, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo tenerlo como una persona, no es lo que se debe hacer. Dentro del estándar de la raza, existen cuatro colores, que son los deseados. El primero es el azul mirlo, o el azul merlado, también lo encontramos así, que es como el caso de Conan, ¿cierto? Básicamente ese gen merlado es un gen que hace que el color se diluya y por eso tiene como esos parchecitos grises con negro. Existe el color rojo merlado, que es un tono café, así también manchado, que es el caso de Abril, la hembra que es la mamá de ellos. El otro color es el tricolor negro, como el caso de Fiona, es un patrón sólido negro con su collar blanco, sus patas, su cabeza y su trompa blancas y con las manchas color fuego. El color fuego puede variar la intensidad del tono, desde muy claro hasta muy encendido. Y finalmente como la cachorra, como Aria, que es tricolor rojo, es un color rojizo, café, con marcas fuego también, respetando siempre el collar blanco, la cabeza con el lucero blanco y sus patas blancas. Son perros de talla media, los machos tienen un peso aproximado de 25 o 26 kilos, ¿cierto? Las hembras un peso aproximado de 22, 23 kilos. Son perros que naturalmente nacen con la cola corta o de un tamaño variable, pero existen 17 razas en el mundo que portan el gen Bobtail, ¿cierto? Es un gen que naturalmente hace que no se desarrollen esas vértebras coxígeas. Dentro de esas 17 razas que hay en el mundo está el pastor australiano. Se permiten los ojos color avellana o café oscuro. Se permiten los ojos completamente azules. Se permite un ojo azul y un ojo avellana. O, como el caso de algunos de ellos, se permite la heterocromía iridis, que es un parche azul dentro del ojo o en el fondo café del ojo. En cualquiera de los casos, los ojos tienen que ser completamente visuales. Es decir, ni los ojos azules, ni los parches azules, ni la heterocromía iridis, tienen que afectar la visión. Yo pienso que la dificultad que debería tener cualquier propietario cuando tiene un cachorro en la casa, la socialización y la educación es un cuento no imposible de hacer, pero que como con cualquier ser vivo, requiere paciencia, requiere dedicación, requiere mucha tolerancia, porque obviamente cuando ellos están de esta edad, todavía no controlan muy bien sus esfínteres, ¿cierto? Entonces, es muy natural que estén defecando o orinando cada dos, tres horas. Entonces, si vos estás en tus labores diarias trabajando, no estás todo el día en la casa, pues vas a tener dificultad con eso. Pero la paciencia y la tolerancia nos ayuda. Entonces, yo pienso que la dificultad con cualquier perro es esa, es la educación, la crianza de cachorro, enseñarle cuáles son los límites. La gente fracasa mucho cuando tiene un perro de raza cualquiera, a un criollo, por lo mismo, porque asume que no se le pueden poner límites al perro y que si se le ponen esos límites, esos límites van a ir como a vulnerar la integridad del perrito. Cuando hablamos de poner límites, no hablamos del maltrato, no hablamos de la violencia, simplemente hablamos de esa educación. De resto, no, son perros muy fuertes de salud, son perros muy tranquilos, son perros que básicamente disfrutan la compañía, disfrutan el juego. Entonces, yo pienso que la dificultad más grande es no poder estar más tiempo con ellos todo el día. Yo recomiendo normalmente que estos perros se bañen cada 21 días, casi todas las razas. Pero con 21 días se mantienen súper, súper limpiecitos los perros y no tenemos problemas de olores ni nada de eso. Ellos tienen, ¿qué te digo yo? No tienen tanto pelo, tú verás que tienen mucho, pero yo considero que hay unas razas que tienen mucho más que ellos. Pero con eso, con ese tiempo, se mantienen limpios, se mantienen bien, no tienen... Si ustedes ven a esta perra, ven las patas bien hechas, sus orejas bien acomodaditas. Y ese es el tiempo que yo les digo a la gente que se podrían por lo menos, por lo más, no por lo menos, porque yo normalmente puedo decir cuando vamos con perros para show, como son estos perros, lo hacemos cada 15 días, si los queremos tener mucho mejores, ¿no? Pero por lo menos con 21 días se mantienen súper bien. Realmente no tienen, ¿qué te digo? Una parte negativa. De verdad, de verdad, siempre puede haber una cosa que te puedo decir yo, que tenemos que cuidarlo del pelo, ¿me entiendes? Para que esté bien. Hay que desparasitarlo muy, muy, ¿cómo te puedo explicar yo? Cada cierto tiempo, ¿me entiendes? Para que no tengan problemas de pelo, ni se le caiga el pelo. Pero esto es una raza, de verdad, de verdad, todoterreno, es lo que podemos hablar nosotros, ¿me entiendes? Que es una raza que realmente no tiene esos problemas, ¿me entiendes? Como te digo yo, por lo menos los golden o los verneses, le salen como un eczema húmedo, ¿no? Y que estos perros no sufren tanto de eso. O por lo menos el tiempo que yo estoy trabajando con ellos, no he tenido todavía el primero, ¿me entiendes? Y entonces por eso te puedo decir, partes negativas del perro, creo que tendrías que sacarlo a hacer ejercicio por lo menos dos veces al día. Pero de poner alguna cosa negativa en ellos, te lo juro que no. De verdad que por los momentos no hemos tenido ningún tipo de cosas negativas, o que sea un perro bravo, o que no. No, ellos son perros súper sociables, súper buenos, y que no tienen problemas de cosas negativas, te las tendrán, pero por lo menos yo no las conozco todavía. La alimentación siempre tiene que ser buena. Hay dos tendencias, quiero que sepas que hay dos tendencias. Una tendencia es que hablan de una comida llamada barf, es una cosa hecha de carne, de pollo, de vegetales, ¿me entiendes? Y mucha gente habla muy bien de esta alimentación. Yo realmente me gustan más los concentrados, pero es porque como siempre andamos viajando con los perros, entonces es como más fácil darle concentrado a los perros, y tiene que ser de buena calidad. Para este tipo de perro, que tiene esta calidad de pelo, deben ser alimentos buenos, ¿me entiendes? De verdad, en el mercado hay muchos alimentos, aquí en Colombia tenemos, gracias a Dios, casi una gran gama de alimentos donde el perro puede estar bien, y ustedes ven casi todos los perros de nosotros, y están muy bien de su pelaje, ¿me entiendes? Yo trabajo más con alimentos concentrados, pero también no le quito ninguna de las cosas buenas que tiene el barf, que es un alimento que es de carne cruda, vamos a decirlo así, y de verdad es de muy buena aceptación para los perros. Yo siempre le doy gracias a Dios de que me puso esto, me dio este don de poder entenderme muy bien con ellos, ¿me entiendes? Y de poder hacer lo que hago, ¿me entiendes? Mucha gente llega y dice, así con algo de desprecio, diciendo yo no vivo de los perros, yo te voy a decir, yo vivo de los perros, y estoy tan orgulloso de hacerlo, ¿me entiendes? Yo lo que sí sé es que los tengo que cuidar bien para que estos perros estén en la mejor capacidad de poder ganar sus exposiciones y todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Yo cuando tengo un perro, yo tengo perros acá, por lo menos de un amigo mío, llamado Diego Sely, tiene boulos franceses, son perros, ahí sí podemos hablar de que tienen más complicaciones con su respiración y todo ese tipo de cosas, pero yo los cuido con mucho cuidado y los tengo con mucho aprecio, porque eso es lo que Dios me dio, ¿me entiendes? Y que de verdad, de verdad lo hago con tanto cariño, y que eso es lo principal, ¿me entiendes? Mucha gente dice, no, que si tienes dinero, porque tienes unos perros buenos y tal, que se yo, y yo digo, eso ayuda, pero mi misión aquí es de verdad tener los perros bien y cuidarlos bien, y de verdad que con estos perros son tan impresionante la inteligencia que tienen para, por lo menos con Conan, que lo hice muy rápido, campeón, joven, y ahora vamos a empezar ya su campeonato, su campaña de adultos, y de verdad, pues, que te digo yo, nos acaban de traer una perra de un gran creadero en los Estados Unidos, y entonces también vamos a tener esa perra también en los shows, y tenemos ya ocho cachorros nuevos también de una camada que tuvimos ahora nueva, y creo que vamos muy bien, pues también hay un creador que quiero también nombrarlo, porque me parece que también es bueno, Camilo, que tiene muy buenos ejemplares aquí en Colombia, y le ha dejado Colombia muy bien en otros países donde ha ido, por lo menos en Argentina y eso, y nosotros también vamos a empezar a salir con ellos, ¿me entiendes? y vamos a, estos son del creadero de la gran casta, y estamos tratando de sacar mejores animales cada vez para poder competir a nivel internacional. Cuando yo voy a reproducir un perro con pedigrí, o cuando lo voy a reproducir sin pedigrí, también debería hacerlo, antes de la reproducción yo debería llevarlo al veterinario, tengo que estar seguro que mis perros no tienen displasia de cadera, que no tienen displasia de codo, en el caso del pastor australiano, que no hay un riesgo o una predisposición a la enfermedad del ojo del coli, que es una enfermedad propia de la raza, o a la catarata, o al desprendimiento progresivo de la retina, o sea, son las enfermedades que yo sé que le dan a la raza de mis perros, entonces si yo soy responsable, y sé que mis perros son libres de esa enfermedad, sé que su descendencia también va a ser libre de la enfermedad, contrario, si tienen algún riesgo, pues simplemente decido no reproducirlo, porque es que entonces estoy transmitiendo el problema a otra familia, o a otro propietario, entonces por eso los perros de cría, son perros que genéticamente tienen que estar impecables, tienen que estar su salud impecable, y de esa forma entonces el comprador o el tenedor de uno de nuestros cachorros decide, lo quiere para cría, lo quiere para mascota, si lo quiere para mascota el compromiso es que se haga la esterilización temprana, en machos y en hembras, de esa forma vas a disfrutar un perro perfecto, 12, 13, 14 años, esta es una raza muy longeva, es una raza muy resistente a las enfermedades, te acabo de nombrar cuáles son las enfermedades genéticas más comunes en ellos, de ahí no nos salimos, el resto ya son enfermedades adquiridas en el proceso de la vida, que ya ahí es muy importante, lo mismo que decimos siempre los veterinarios, visítenos, tráiganos su mascota una vez al año, nosotros le hacemos un chequeo general, hay que revisar las mascotas en la salud, más no en la enfermedad, porque en la enfermedad puede ser más complejo el diagnóstico, la curación y puede ser más malo el pronóstico, entonces eso es muy importante, quiere una mascota, esterilice, quiere un perro genéticamente muy bueno para la cría, sea muy juicioso, pégese a los lineamientos genéticos y haga todo lo posible, porque ese perro, esa genética se mantenga perfecta, de esa manera no deterioramos las razas, desafortunadamente, hoy por hoy vemos muchos perros de raza en la calle, llenos de enfermedades genéticas, no es la raza la enferma, es la línea del criador que permitió que se dieran esas enfermedades. Los perros se tienen que entrenar para todo, quiero que sepas que un perro, cualquier perro, tiene que tener una obediencia mínima por lo menos, para que se pueda comportar bien en la calle, sea de show o no sea de show, la diferencia, como tú me estabas preguntando ahora, ¿qué es la diferencia de un perro de show? Es que tiene sus papeles, tiene su pedigrí, ¿entiendes? Y entonces, ¿qué significa eso? Porque mucha gente piensa que tener un pedigrí es tener un perro bueno, no, tener un pedigrí es tener un perro puro, ¿entiendes? Es un perro que se sabe quién es su papá, quién es su abuelo, quién es su abisabuelo, y esa es la gran diferencia de perros, y que van a tener una conducta mejor, porque siempre se ha trabajado mucho, los criaderos se trabajan, para que los perros sean sanos, ¿verdad? Y sean obedientes, y sean, ¿entiendes? Esta raza es tan importante, fíjate que un contrato que cuando nos trajo la perra que nos trajo a Estados Unidos, nos decía que la perra tenía que llenar todos los requerimientos de un perro bueno de show, ¿me entiendes? Y tiene que además ser un perro obediente, y la gente llega y dice, puede ser un perro muy lindo y no sirva para entrenamiento, y tienen que ser perros obedientes, ¿me entiendes? Eso va en su raza, y es lo que quiero que sepas, o sea, cuando tú compras un animal de esto, un pastoral australiano, estás comprando muchos años de cría, muchos años de experiencia, de criadores, de gente que quiere hacer cada día mejores perros, y eso es, ¿me entiendes? Estos perros, mucha gente llega y dice, no, es que el perro que no sirve para show, sirve para agilidad, no señores, el perro, el perro tiene que estar bien construido para poder hacer todo, para poder ser obediente, para poder ser, para ser perros de obediencia, o perros de agilidad, ¿me entiendes? Tú no puedes llegar y decir, ah, no, este perro no es bonito, entonces por esto no lo voy a llevar para agilidad, o lo voy a llevar, no, puedes hacer todo con los perros que tú quieras, y lo más rico de todo es que estos perros te sirven para todo eso, para hacer obediencia, para hacer las previsiones, para hacer agilidad, para hacer pastoreo, ¿entiendes? Y por eso es que son animales muy complejos. Yo he tenido muchos, muchos momentos de alegría, muchos momentos satisfactorios con estos perros, con esta raza, pero indiscutiblemente, uno saca pecho el día que está en una competencia, midiéndose contra otros perros, y su perro le gana a esos perros, ¿cierto? Conan ganó la raza en una competencia en Bogotá, como mejor exponente de la raza, y obviamente eso a uno lo llena de mucha felicidad, porque le dice a uno que el trabajo que está haciendo, de tener un perro, de cuidarlo, para mantenerlo en ese estándar, es muy bueno. Y la felicidad más grande es llegar a la casa, después de una jornada de trabajo, y encontrarlos a ellos moviendo su cola, y recibiendo a uno a saltos, eso es indescriptible, solamente quienes tenemos perro, podemos saber lo bonito que es. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!